En vísperas de una nueva doble fecha FIFA, la Binotinto se concentrará en Madrid para iniciar con trabajos de engranaje de la mano de José Néstor Pekerman, de cara a los partidos ante Malta y Arabia Saudí. Además, el módulo tendrá la finalidad de definir los convocados sub-21 al torneo Maurice Rebello, que dará inicio el 29 de mayo, y también como valor agregado ver por primera vez a jugadores repatriados vestirse de Binotinto. Tal como son los casos de Kinu Schneider del Beder Bremen, Alejandro Marqués del Mirandés y Ernesto Torregrosa del Pizza, tres nombres que fueron adelantados por varios medios a nivel nacional como solo Venex. El caso de Schneider que ha sonado en diversas ocasiones en el entorno del balompié nacional, llegaba como una buena noticia al ser llamado al módulo. Sin embargo, a última hora parece caerse su convocatoria al no finiquitar los permisos con Beder Bremen. Kinu, nacido en Berlín en 2001, es un mediocentro nato que acumula más de 100 apariciones con las juveniles del club alemán, y que se ganó un puesto con el segundo equipo. Su madre es venezolana y ese vínculo lo acercó a vestirse de Binotinto. Cabe destacar que formó parte de las elecciones sub-16 y sub-17 de Alemania. Por su parte, el polémico Alejandro Marqués dirá presente por primera vez en una concentración nacional. Luego de sus disputas con el proceso de Dudamel, la diplomacia de Pekerman lo convenció y ahora sí será Binotinto. El ex-Barcelona Juventus, ahora a servicio de Mirandés, llega como uno de los delanteros más regulares de Venezuela. El caraqueño amolda en la segunda división de España 7 goles y 29 partidos, y 10 dianas agregando su participación en Copa del Rey. Por su parte, el bombardero Ernesto Torregrotza, que hace vida en el pisa de la Serie B, también dirá presente. Viene de marcar 7 goles y 2 asistencias en 17 partidos. Su padre es del estado Huarico y los acercamientos llegaron a buen puerto para que por fin pueda probarse de Binotinto. Torregrotza, de 29 años, jugó en equipos como Elas, Verona, Brescia y Sampdoria en Serie A. Los invito a que vayan a Instagram y voten en las historias si estos jugadores significarán un avance para la selección venezolana.